Bueno, un año más, pero en este caso 25 años de cooperativa Copronar aquí en Naranjal. Nosotros como pionero de la televisión hicimos un acompañamiento muy importante durante todos estos años atrás. Así que hoy tengo el gusto de compartir con ellos y presentarles todo este gran evento que se está realizando aquí en Copronar. Vamos a escuchar a personalidades importantes como a sí mismo, también notas y entrevistas, opiniones que hemos realizado. Los invito a que compartamos los 25 años de la cooperativa Copronar. Intendente, queremos conocer su opinión con respecto al día especial que se está festejando hoy aquí en Naranjal. Yo creo que el día del festejo es solamente para conmemorar lo que se ha logrado en esos 25 años. Contra todos los desafíos que tuvieron esa gente antes. Yo creo que lo que pasó es que siempre cuando hay una necesidad tenemos dos opciones. O reaccionamos y tomamos un camino y enfrentamos, que es el camino más difícil, o nos acomodamos y quedamos viendo lo que va a pasar. Ellos reaccionaron e hicieron lo que es Copronar hoy, una empresa que es sólida y es extremadamente importante para nuestro distrito. Actúa en muchos sectores y tiene un compromiso, tiene un compromiso social con el distrito. Y mucho más con sus socios, porque el espíritu cooperativo es realmente cuidarle a la gente. Tenemos y vemos que eso yo creo que es una fortaleza enorme que tiene el sistema también cooperativo. Y claro que el sistema que tienen las cooperativas a través de FECO Pro, por ejemplo, que son más de 30 socios. Entonces tienen mucha fuerza, tienen fortaleza, se ayudan. Hoy tienen estructuras armadas para que se pueda atender a todo eso. Entonces yo creo que hoy festejamos un día para acordarnos realmente de todo ese trabajo que se hizo en esa comunidad y de esa gente. Acá la construcción de esos 25 años se hizo con gente local. Hoy si vimos aquí, tuvimos tres presidentes en ese periodo. Todos son socios fundadores, son productores. Los funcionarios que están aquí, el 98, 99% son hijos de Naranjal. La gran mayoría son hijos de socios de la cooperativa. Entonces se hizo con esfuerzo local y con gente local, que demuestra más una vez la capacidad que tiene nuestra gente de trabajar. Realizar una gestión como es ser un intendente de una sociedad como Naranjal, que tiene como corazón una cooperativa. ¿Es más fácil quizás por los valores que aquí se concentran o es difícil? ¿Cómo es eso? Yo creo que hoy las decisiones que tomamos en común entre la institución municipal y la cooperativa hoy favorecen muchísimo. Como mencionamos, yo creo que es la única institución o la única cooperativa que tiene un acuerdo firmado con una institución pública, en el caso de la municipalidad. Y realmente funciona. Nosotros participamos de las actividades y hacemos las actividades en Naranjal en conjunto, con el apoyo de la municipalidad hacia la comunidad. Hay muy buenos ejemplos que tiene la cooperativa de trabajo, de conservación, de producción, de desarrollo humano. Y creo que es una pena que esas informaciones y todo ese desarrollo quede solamente para los socios. De manera indirecta eso se va expandiendo a través de parientes, de amigos, pero si podemos hacerlo divulgado de una forma más rápida y llevar a todo el distrito, es lo que realmente queremos hacer. Y eso es lo que estamos de a poco haciendo. Y para cerrar, esta otra industria turística que se promueve muy con perfil bajo, en el buen sentido de la palabra, ¿podríamos decir que Naranjal se está conociendo a través de estos eventos que la gente visita, que la gente viene? ¿Qué opina usted? Yo creo que sí. Sí, hoy ya tenemos consolidado algunas actividades en Naranjal que la gente conoce, le identifican a Naranjal. Por ejemplo, lo que organiza la cooperativa El Agro Show es un evento y es el mayor evento dinámico del país, sin ninguna duda, no desmereciendo ninguno que está por ahí, pero es el mayor y el más completo. Tenemos la fiesta de la costilla. Entonces, son actividades que identifican a Naranjal, la gente dice, ah, eso está en Naranjal. Entonces, yo creo que eso está y eso se hace a través del trabajo realmente. Todas las actividades que están en todas las comunidades, vemos que también hay gente que hoy está en la cooperativa que participa, porque hay socios de cooperativa en todas las comunidades de Naranjal hoy. ¿Algo más que quiera hablar? Agradecerle, Blanquita, otra vez, siempre. Vos estás siempre apoyando, divulgando y vemos que tu trabajo transciende también las fronteras y eso nos alegra el corazón. Y gracias una vez más por compartir y estar en Naranjal. Bueno, nos encontramos con el señor Eloy Walter, productor, ex presidente de la cooperativa Copronar. Y queremos conocer, ex presidente, queremos conocer su opinión hoy a los 25 años, poder festejar aquí con toda esta gente que se encuentra en este lugar. Demasiado feliz, en primer lugar, por los 25 años que estamos completando. De una vida institucional y exitosa, claro. Muchas conquistas, mucho trabajo. Al inicio fue bastante duro, pero con la ayuda de todos, del gobierno, de la nación en general, de los socios, de todos los actores que creamos esta cooperativa. Y hoy estamos completando 25 años ya como una cooperativa, digamos, más tranquila, más establecida, más fuerte. Tuve la oportunidad de poder realizarle una entrevista a su papá, al señor Walter, también hace mucho tiempo. Bueno, uno de los sueños era justamente crecer y crecer. ¿Cuál es su opinión con respecto a esto, a lo que soñó también su padre? Sí, yo creo que él de allá, de arriba, debe estar mirando también feliz en este día. Con lo éxito que tuvimos, el legado que él dejó como primer presidente de Compronar. Y yo creo que alcanzamos los objetivos que fueron impuestos en aquel entonces. Y claro que seguimos, el mundo cambia y tenemos que irnos adaptando y creciendo junto con el desarrollo mundial. Eloy, sacándole de otra, en este momento tan sensible, que los inmigrantes están pasando en el mundo entero. ¿Cuál es su opinión como inmigrante? ¿Cuál es su ilusión de aquí en más? No solo para los inmigrantes de aquí de Paraguay, sino para el mundo entero. Esa es una realidad bastante... Claro que en ese momento se habla mucho por el tema de Estados Unidos y todo. Yo digo así que toda patria de gente que viene, que sale de su tierra y va a otro país con las buenas intenciones, con intenciones de progresar, de aportar y de crecer y crear raíces, familia en esa nueva tierra, siempre tiene que ser protegido y bienvenido. Y claro que en nuestro caso, nosotros vinimos a Paraguay, así como varios autores anteriores hablaron durante el discurso, de que nosotros vinimos y implantamos. Claro que hubo gente que vino a Paraguay y que no aportó, otros se fueron de vuelta. Bueno, son consecuencias de las inmigraciones. Pero yo creo que todo en el mundo entero, las inmigraciones tienen que funcionar. No existe un país que encerrado en sí solo va a crecer. No tiene nuevas ideas, no tiene nueva sangre, no tiene nueva... Digamos, no hay mezcla. Entonces, yo digo que fue la mejor cosa que podía pasar con Paraguay fue la entrada de inmigrantes de todos los países vecinos y también de otras partes del mundo. Y bueno, aquí creo que también es importante destacar el hecho de que sean inmigrantes. El país se promueve más allá de producción, también está la producción, la industria turística. Hoy vienen muchísima gente a esta región, van mucha gente. ¿Qué opinas de ese? No, claro, claro. El Paraguay se hace conocer. Si fuera una tierra encerrada en sí, es mucho más difícil hacerse conocer en el mundo. Así como Paraguay permitió la entrada de inmigrantes brasileños, japoneses, de tantas otras razas del mundo, de países de todo el mundo, como ya dije, con eso hace con que el Paraguay sea bien conocido y bien visto afuera. No solo en el ámbito comercial, productivo, como cuarto mayor productor de soja y eso todo. Pero sí como un país en Centroamérica que está desarrollando y está saltando al ojo del mundo. Y creo que eso puede ser fácilmente, si nos mantenemos en ese ritmo, con ese gobierno, con ese pensamiento de progresar, de crecer, yo creo que Paraguay rápidamente se va a convertir en una pequeña potencia aquí dentro de América Latina. Puede ser, como lo que siempre dijimos, una Suiza en América. ¿Algo más que quiere agregar? No, agradecer y decir que estamos conmovidos y muy felices por nuestros 25 años de Copronar. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, nos encontramos con el señor Barcido Toloso, el expresidente de la cooperativa Naranjal aquí en Naranjal. Y vamos a hablar sobre este evento, pero específicamente los logros que han tenido durante estos 25 años que cumplió hoy la cooperativa, presidente. Gracias a sí mismo, Blanca. Yo creo que hoy es un día alegre, feliz para nosotros poder cumplir los 25 años de existencia de la cooperativa Copronar. Yo creo que vimos toda esta historia, acompañamos toda esta historia desde la primera reunión hasta hoy. Me siento orgulloso y honrado por poder estar en frente de una cooperativa donde tenemos 230 socios, donde tenemos más de 120 funcionarios, donde tenemos toda una comunidad que depende de nosotros también. Yo creo que podemos decir hoy un día feliz para toda la comunidad de Naranjal, a todos nuestros socios especialmente, nuestros funcionarios. Hoy vinimos acá para agradecer a Dios también por poder llegar a estos 25 años y poder lanzar también algunas cosas nuevas que estamos proyectando para los próximos años de Copronar. Yo creo que todo eso viene a coronar todo lo que nosotros hicimos durante todo este tiempo. Sabemos de las dificultades que pasamos y también de las alegrías que tenemos de poder producir alimentos. Nosotros somos del campo, producimos alimentos para las personas, para el mundo. Yo creo que eso es lo que más nos alegra hoy, poder reunir toda esa gente que vino a nos saludar y festejar con nosotros todos los 25 años. Hoy se han recalcado muchos puntos interesantes que se consiguieron a través de los sueños, pero también han lanzado otro proyecto importante que es una industria. ¿Esto cuándo estarían concretando? ¿Cómo viene la mano? Coméntenos un poquito, don Darcy. Asimismo, yo creo que Copronar siempre buscó la diversificación. Dentro de la diversificación de varios rubros, uno de ellos también ahora es pasar a la industrialización. Y nosotros tenemos una parcería hecha con la empresa de Brasil, donde nosotros vamos a empezar ahora el próximo mes, ya compramos el terreno y vamos a empezar las construcciones. La previsión del proyecto es para la cosecha de canola, ya está preparada entre septiembre y octubre, poder empezar con la fábrica, sí, y es algo que podemos hacer rápido. Y donde siempre buscamos transformar lo que es el grano en aceite y no solamente de canola como de otros rubros también, yo creo que es un paso importantísimo. Yo creo que se marca en la historia de la cooperativa el inicio de la industrialización de nuestros productos también. Nos alegra mucho por poder agregar valor a los productos que tenemos y eso es lo que buscamos, tenemos el apoyo de los socios para poder hacer eso y creo que toda la comunidad se siente bien cuando podemos empezar a la industrialización. Más allá de que agregan valor a la materia prima, también van a agregar mano de obra y no solo de naranjal me supongo, sino esto salpica mucho más allá. Así mismo, yo creo que el proyecto en sí no es solamente apoyar al productor también, pero no es solamente eso, yo creo que además de dar oportunidad a los funcionarios y a tener la oportunidad de más empleo, también decir que podemos tener un producto nuestro también terminado y dar la oportunidad a la industrialización de nuestra región también. Yo creo que por nosotros y otros que ya también empezaron, podemos divulgar eso y lanzar en el mercado, la industrialización que va a crear también alternativa a otras personas, a otros empresarios, a otras cooperativas, también seguir ese mismo camino de la industrialización. Y para hablar del próximo evento que es muy importante para todos nosotros, ¿cuándo se hace? Vamos a recordar a la gente, ¿cuándo se hace? ¿Quiénes participan? ¿Cómo se están preparando? Sí, 30 días más el día primero de marzo, el 1, 2 y 3 de marzo estamos de vuelta aquí en Copronar, con el Agro Show Copronar, donde invitamos a todos los agricultores, todos los empresarios, toda la gente que pertenece a nuestro sector, que son muchos, sabemos, que son muchos, queremos invitar a todos para que participen, porque acá hay una muestra que empieza a las 7 de la mañana, a las 5 de la tarde, donde no tiene costo de estacionamiento, no tiene costo de ingreso. Yo creo que es un evento barato para que la persona que participa. Aquí también queremos decir que es un momento oportuno de aprender algo para el productor, llevar tecnología al campo y aumentar nuestra producción, esa es nuestra intención del Agro Show. Y tenemos muchas novedades durante los 3 días que vamos a presentar a todo el público que participa con nosotros. Tiene que hablar del, digamos, del pabellón y las actividades para las mujeres, que vamos a tener cocina, que van a ingresar. Bueno, van a tener algo, creo que este año van a implementar algo llamativo también o distinto para las señoras, las mujeres que acuden acá al Agro Show. Sí, también vamos a tener un salón donde se prepara para el grupo de señoras, para las señoras que nos visitan también, va a ser un salón por primera vez, vamos a tener una alternativa para las señoras también a participar, creo que va a ser un salón donde va a ser el encuentro de las señoras. Además de eso también vamos a tener lanzamiento de genética, yo creo que además de eso algunas nuevas máquinas que se implementan, yo creo que nuevos tipos de semillas, nuevos tipos de productos siempre tenemos. Y el segundo día, como siempre, vamos a hacer un tema que es bastante importante para todos nosotros, para toda la comunidad, vamos a tratar el tema de la biomasa, que es todo necesaria, la biomasa, la renovación de la energía renovable que nosotros buscamos siempre y apoyamos siempre. Yo creo que el segundo día del Agro Show va a ser para eso, yo creo que va a ser, tenemos muchas otras alternativas también y creo que la gente participando, la gente llegando a nos visitar va a ver que tiene mucha alternativa. Y aquí aprovecho también la oportunidad para invitar a los estudiantes, que siempre tenemos la preocupación que ellos participen para que vean todo lo que se produce en el campo y que vengan a aprender también. Yo creo que es importante los jóvenes, las señoras, los productores, todos que vengan, los empresarios, porque aquí viene gente de todo el país y de los países vecinos también, estamos visitando, ya nos confirman la presencia. Yo creo que va a ser interesante e importante poder participar mediante lo que está pasando hoy. Yo creo que estamos llegando a una cosecha donde la cosa se normaliza y la gente está entusiasmada también para venir a participar. Bueno, y como cierre, ¿qué le quiere decir a la gente? Como cierre, como siempre, el agradecimiento primero a Dios por poder estar aquí, agradecer a la familia que tenemos, yo hablo en nombre de todas las familias, en especial la mía también, a todos los socios que hicieron posible llegar a los 25 años, a todos los funcionarios, colaboradores, yo creo que todas las empresas amigas. Y aquí quiero también agradecer especial a todos ustedes de la prensa también, por siempre divulgar las cosas buenas que hacemos. Yo creo que hoy se demostró más una vez la capacidad del ser humano y la unión que nosotros tenemos para poder realizar eventos. Y aquí yo digo que todos somos una gran familia, tenemos un gran equipo de gente y eso nos alegra y acá se demuestra la unión de todos para poder seguir adelante. Y muchas gracias por esta oportunidad y por poder cumplir los 25 años. Gracias a ustedes. Quiero hacer la entrega, un recuerdo de comprensión para ustedes por siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos encontramos con la señora Esther Sánchez. Vamos a charlar con ella sobre varios temas importantes. ¿Por qué? Porque vino de los Estados Unidos a participar de este gran evento que son los 25 años de la cooperativa Copronar. Bueno, queremos, le damos la bienvenida y vamos a hablar un poco sobre su visión con respecto a esta comunidad de inmigrantes brasileños aquí en Paraguay y hoy festejando los 25 años de la cooperativa. ¿Entendió? Yo estoy honrada. Y yo creo que fue una iniciativa muy especial del gobierno, del presidente paraguayo, de haber invitado estos brasileños, colonos del Paraná, a virem al Paraguay para iniciar aquí lo que ellos iniciaron hace muchos años atrás. Y hoy la Copronar está haciendo 25 años y 25 años de trabajo muy importante. Es un trabajo social, es un trabajo de empoderamiento femenino, es un trabajo que está visando el bienestar del medio ambiente y, sobre todo, un trabajo de promoción del propio Paraguay. Porque con las exportaciones, y la exportación es muy grande, yo estoy impresionada hoy, con la exportación del producto hecho aquí en Paraguay para el mundo, el mundo pasa a saber quién es el Paraguay, dónde el Paraguay está y cuáles son los productos que son exportados aquí del Paraguay. Entonces, eso genera una economía muy grande. Entonces, yo creo que esto es muy importante, no solamente la vienda de los brasileños, que hoy se hacen paraguayos, y nuestro gobierno brasileño llama estos brasileños de brasilguayos, no, ellos son paraguayos. Y yo estoy muy encantada de escuchar hoy el presidente de la Copronar decir que cuando llega el momento que Dios lo llamar, que él sea abrazado por las tierras paraguayas. Esto, no solamente reconocer el país, como también ser grato a él. Entonces, yo creo muy importante todo esto que está sucediendo aquí y estoy honrada de estar aquí. En este mundo globalizado, hoy por hoy, la gente, y sobre todo los productores, y sobre todas las cooperativas, están trabajando para producir alimentos para el mundo. Muchas trabas se tienen. En este caso, Paraguay, que es un país chico, pero sin embargo es el cuarto, el quinto poder de productor. ¿Cómo se lo ve desde afuera a Paraguay o a la región? Hoy mudó mucho. O Paraguay, antigamente, era visto simplemente como un país chico realmente, como usted dice. En realidad, hoy, el Paraguay es una gran nación. Es el quinto mayor productor de gramos del mundo. Esto tiene que ser respetado. Y si realmente él pasó a ser respetado y visto de esta manera, el propio Paraguay tiene que cambiar la visión que él ve en su propio país. Yo creo que una de las cosas más importantes que el ciudadano debe hacer es amar su país radicalmente. Porque quien ama cuida. Y si a persona pasa a cuidar de su propio país, yo normalmente digo, si usted cuidar de su frente de su casa, usted ya tira la responsabilidad del intendente. Si usted cuidar de su ciudad, usted ya tira la responsabilidad del gobierno estadual. Si usted cuidar de su estado, usted ya tira la responsabilidad del gobierno federal. Porque hay varias cosas que es, sí, obligación de estos gobiernos, tanto el municipal, el estadual, como el federal. Pero hay cosas que el ciudadano puede ayudar para que todos estos tres gobiernos focalizan en otros problemas que realmente son problemas como educación, salud, seguridad pública. Todos estos problemas que son problemas cruciados. Focar en estos problemas, traer resoluciones para estos problemas. Y problemas menores, como cuidar de la frente de su casa, como reivindicar algunas cosas menores dentro de pequeñas organizaciones. Yo creo que eso el propio pueblo puede hacer. Y es esta manera de mostrar para el municipio, para el estado y para el país que nosotros estamos involucrados y que queremos mejoras para nuestra nación. Y nosotros como programa de la industria turística, que también es una industria que crece quizás con un perfil bajo. ¿Usted lo ve hoy como una herramienta importante para el desarrollo, no solo de Paraguay, sino la zona trinacional? Por ejemplo, Paraguay, Argentina y Brasil, o por qué no de América. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo también que el Paraguay es un país muy bonito. Y conozco Asunción, conozco Santa Rita, conozco la frontera, conozco Naranjal, es la segunda vez que estoy aquí en Naranjal. Y viajando para Asunción, la frontera, yo veo tanto que el país es bonito y tanto que puede ser explorado. Yo creo que el sector turístico tiene que invertir un poco más, ni en cuestión de dinero, es cuestión de ver normalmente lo que puede ser ofrecido. Porque el gringo, no solamente el americano, el europeo, pero también el asiático y otros países, ellos gustan de cosas diferentes. Y el Paraguay tiene mucho a ofrecer. A comenzar por Foz do Iguaçu. Yo creo que el Paraguay podría explorar un poco más, aproveitar un poco más Foz do Iguaçu y promover eso allá afuera. Porque las personas vienen, conocen y conocen otras cosas y se apañan también por el Paraguay. Y el Paraguay pasa también a tener un espacio muy especial en la esfera internacional. Eso es muy importante. Y por último, no podemos dejar de pasar, ya que hoy por hoy, todos los países están mirando a los Estados Unidos donde usted viene. ¿Cómo lo ve desde su punto de vista, representando a brasileros fuera del país? ¿Cómo lo ve el relacionamiento, no solo de Paraguay, sino de cualquier otro país con respecto a los Estados Unidos? Los Estados Unidos es una gran nación. Es el país que yo elegí para ser mi nación, aunque yo haya nacido en Brasil. Amo los dos países. Pero los Estados Unidos fue el país que me dio condiciones de hoy estar aquí, por ejemplo, hablando en este nivel a respecto de varios países. Y yo creo que este nuevo gobierno, el gobierno de Trump, está nos dejando, así, medio sin direccionamiento, porque él es una persona instable. ¿No mismo momento que él dice una cosa, él dice otra cosa? Como él no tiene esta bagaje política, él es un gran empresario, entonces va a demorar un poco para él tener esta noción diplomática, lo que es muy importante. Él no es un diplomata. Entonces, aos pocos, yo acredito que él va, hasta mismo el time que él escolheu para ayudá-lo, el Congreso americano, el Senado americano, va a direccioná-lo. Yo creo que este relacionamiento entre los Estados Unidos y otros países, que tuvo una preocupación muy grande con el gobierno de Barack Obama, con el gobierno de George Bush también, que era un republicano, pero se preocupaba mucho con eso, Bill Clinton. Yo creo que por ser la nación que los Estados Unidos es, con el Donald Trump, aunque él quiera hacer el muro entre la frontera del México y Estados Unidos, yo creo que muy en breve él va a observar la importancia de este buen relacionamiento con los otros países, principalmente los países de América del Sur, de América Central, porque nosotros estamos en el mismo hemisferio, pero él va a observar la importancia de este relacionamiento y va a, nuevamente, nos dar lo que es llamado de welcome back, sea bienvenido. Yo creo que esto va a suceder muy breve y vamos a continuar con este buen relacionamiento que siempre tuvimos. ¿Algo más que quieras hablar? Sí, yo creo que es muy importante el empoderamiento femenino. Yo observé aquí hoy en Paraguay un número muy grande de mujeres con excelentes ideas y mucha energía. Ideas voltadas a empoderamiento familiar, porque en realidad la mujer está atrás, al lado y a frente del hombre. Y con todo cuidado, ella puede hacer una diferencia muy grande. Entonces, yo creo que esta cuestión de dar este empoderamiento para la mujer, para que ella pueda hacer lo que ella es capaz de hacer, esta parcería va a ser muy buena. Nos conversamos hoy con el vicepresidente, con el gobernador, con el prefeito de aquí, de la ciudad, del estado, del país, y ellos nos deran este apoyo. Entonces, nosotros tendremos, si Dios quiere, aún este año, en outubro, el primer gran evento femenino aquí en Paraguay, el encuentro de mujeres aquí en Paraguay, que va a ser de ámbito internacional. Entonces, es una noticia que estoy dando ahora, de primera mano, que ustedes, mujeres, se preparem, porque nosotros tendremos aquí en Paraguay este gran evento de empoderamiento femenino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!